Se ha formado la corredera, en el barrio de la manchipa se ha formado la novedera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirena Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirena ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! A ver, el que queda va a verlo, por favor, que está en su casa, puede hacer lo que quiera ¡Cáparo! ¡Cáparo! El barrio de la manchipa se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirena ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! El barrio de la manchipa se ha formado la corredera El barrio de la manchipa se ha formado la corredera El barrio de la manchipa se ha formado la corredera El barrio de la manchipa se ha formado la corredera El barrio de la manchipa se ha formado la corredera El barrio de la manchipa se ha formado la corredera El barrio de la manchipa se ha formado la corredera